California Y esto va para Publicidades El Rafa Vamos a bailar el llanto de las tortugas esta noche Un éxito de mi carnal Publicidades El Rafa Y Publicidades Charmín Vamos a ver California Y esto va para Publicidades El Rafa Charmín Publicidades Charmín 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 Es el llanto de las tortugas Esta noche es a Francisco Cuapa 26 de abril del 2015 Sonido Mundo de las tortugas En la versión nueva nuevecita Con el Grupo California Adiós Y así bonito California Vamos, vamos Que suene bonito Me pidieron que no había saludos para bandas Pero aunque sea uno Como de bienvenida sale Porque pensaron que no íbamos a venir Pero ya estamos aquí Pero ya estamos aquí los mejores Ya estamos aquí Para el pico, el cañón Changa Changa El champi Es el conejo Mati Beto El papao Esos zanías El teba 1 y el teba 2 Y el área 23 Voy con el sonido Es el llanto de las tortugas Es el llanto de las tortugas Oye Ahora sí, eh Ahora sí tenemos pizza llena A ver si te mueves con el video Para acá y para allá Ya no vas a estar paralita de un lado, no la chingues Métete entre medio de la jefe también No me hagas tortura Chalamín 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 Vámonos Para saludar a mi carnalito Es el Casper Que padre del negro Hoy presentes San Francisco, Juan Los solitarios de la noche Saludo para Antonio Ramírez Es el padrino del sonido Allá en Indianápolis Allá en Indiana Para el Coneca El Satanás Y el Güey Esta noche con Yanqui Saludo al precio Dice Esto es para ti Para la C4 Como dice Nos informa que no quiere saludos para bandas Ya nos dijo la señora que no quiere que saludemos a las bandas Así es que Dice que nada más puras familias O si quiere saludar a su novia, su carnal Pero que no mencionemos nada de bandas Para la madrina de recuerdos Para la madrina de recuerdos La señorita Guadalupe Meca Guahuizo ¡Vámonos! Para el rojo Y su pequeño Arno Oye, esta noche con sentido Yanqui Sí, señor Bien, damas y compañeros Esta es nada más el tema que nos dijo La cumbia de las tortugas Sí, señor Continuamos En este próximo